Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos García. Este es su programa, Ayúdame Ahí, el sentir del pueblo. Gracias. Gracias por siempre estar con nosotros. Gracias por siempre distinguirnos de llevarle toda la información a través de Super TV 55 y todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube. Gracias también a la diáspora en todos los Estados Unidos que nos ven a través de Dominican View. Señores, yo no sé, pero está haciendo un calor. Aquí el aire está encendido, un aire muy bueno, pero yo estoy sudando. ¡Wow! ¡Qué calor, qué sol que está picante! Debemos de tomar mucha agua, hidratarnos para no deshidratarnos. Ayúdeme ahí. Vamos a hablar del Ministerio de Salud Pública y el reporte diario que hace, la información diaria que hace acerca de los infectados y los muertos diarios que hay. Yo espero un día poder decir aquí, hoy no hubo personas fallecidas en la República Dominicana por el coronavirus. Hoy no hubo personas infestadas por el coronavirus. Sabemos que según el comportamiento que vemos de los ciudadanos, amén a mí mismo, sé que eso se va a tomar un tiempo, pero tengo mucha fe de que más tarde que nunca vamos a dar buenas noticias. Los muchachos tienen imágenes por ahí. El Ministerio de Salud de la República Dominicana reportó 910 casos nuevos de coronavirus o COVID-19, como todos le conocemos, con lo que totaliza los 83.134 infectados por la enfermedad en la República Dominicana, según consta en el boletín 147 de la entidad sobre el estado de la pandemia en República Dominicana. En las últimas cuatro semanas la positividad de muestra ha procesado un 32.4%. Salud Pública también registró 22 nuevos fallecidos, lo que suma 1.393 muertos. Está un poquito desenfocado, si alguien me puede mirar el monitor aquí se lo agradecería. O sea, cuando hablamos de 22 personas fallecidas, hay gente que minimiza eso, pero yo lo veo un montón. Cuando hablamos de una persona fallecida, dos, tres, para mí eso es mucha gente. Y más cuando uno se entera de que eran personas que tenían una salud muy buena. Más cuando uno se entera que le dio el coronavirus, que fueron infectados y que esa persona no salía de su casa. Estaba tranquilo en su casa, principalmente los mayores, que siempre están en la casa y lamentablemente los jóvenes salen, no tienen el distanciamiento social, no se ponen la mascarilla y llevan el coronavirus a la casa. 22 personas muertas en las últimas 24 horas, eso es mucho. En total, 1.393 personas fallecidas. Se habla de que ya Rusia tiene una vacuna. Se habla de que los Estados Unidos mandó a reservar 300 millones de unidades de la vacuna para cada uno de sus habitantes. Vamos a ver lo que va a pasar en lo adelante con el coronavirus. Tenemos municipios como Nagua que han tomado la decisión, ellos, la alcaldía, de cerrar los comercios a partir de las 2 de la tarde, de no abrir sábado y domingo. Ahora me llegó la información, estamos por confirmarla, de que también en Cotuí están por tomar las medidas iguales. Yo aplaudo eso. Cuando un alcalde se pone los pantalones y sale a las calles, cuando un alcalde toma decisión por su provincia o municipio, siempre voy a aplaudir cuando un alcalde, gobernador, senador, toma decisiones positivas por su provincia o municipio. La mayoría de alcaldes lo que están es sentado en su escritorio esperando yo no sé qué. Muy pocos alcaldes de la República Dominicana están tomando medidas y están cooperando con el coronavirus. Muy pocos. ¿Por qué tenemos provincias y municipios que hace rato tuvieron que hacer lo que hizo Nagua? ¡Hace rato! Entonces, ¿qué están esperando? Que se alme un brote. Porque yo entiendo que antes de que se alme el brote hay que tomar las medidas. No después que esté el brote es que usted va a tomar medidas. Vamos a hacerlo antes. Entonces, quiero aclarar algo porque mucha gente me ha llamado y me han dicho, Juan Carlos, en Nagua hay toque de queda desde las 2 de lunes a viernes, sábado y domingo hay toque de queda 24 horas. Lo mismo van a hacer en Cotuí. Por favor, le voy a aclarar algo. No es toque de queda. En Nagua, por ejemplo, decidieron la alcaldía y los comercios cerrar a las 2 de la tarde. Pero el toque de queda igual empieza a la hora estipulada por el decreto presidencial. O sea, usted como ciudadano a las 3, a las 4, usted puede salir. Pero cerrar los comercios es muy bueno porque si está todo cerrado, ¿para dónde usted va a ir? Bueno, les pregunto yo a ustedes, se convierte automáticamente en un toque de queda porque si está todo cerrado, usted no tiene para dónde ir. Entonces, una forma de darle un golpe mortal al coronavirus y de tratar de erradicarlo, pero no es sólo el gobierno central. Cada quien debe de poner su granito de arena, gobernadora, senador de la provincia, alcalde, regidores, diputados, juntas de vecinos. En una junta de vecinos de un barrio que se respeten, no pueden permitir un juego de dominó donde hay 10 entes, uno encima de otro. Un juego de vitilla. Entonces, todos, si cooperamos todos, entonces podemos erradicar el virus un poquito más rápido. Quizás ya para diciembre decir, estamos libres de coronavirus. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a comentar algunas noticias que tenemos muy importantes. Ayúdenme. Les habla la doctora Anandi Mayor Valerio, neumóloga internista, presidente de la Sociedad de Neumología del Norte, Neumonorte. El COVID-19 está enfermando y matando a muchas personas. La mejor herramienta es la prevención. Por eso te exhortamos a que mantengas tu mascarilla, lavado de las manos constante, mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Si presentas síntomas tales como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del sabor, no dudes en acudir a tu médico para recibir las orientaciones necesarias. Evita la automedicación. Hazlo por ti. Hazlo por mí. Hazlo por todos. Hablando y continuando, hablando del toque de queda, hablando del coronavirus y todo eso, da vergüenza escuchar la información de que en el día de ayer la policía informó que detuvo a 485 personas que fueron apresadas durante el operativo del toque de queda para contener la propagación del COVID. Señores, 485 personas. En dicho orden, 24 negocios fueron cerrados, 264 motocicletas y 48 vehículos detenidos. La Policía Nacional continúa desarrollando operativo preventivo en todas partes del país. Se recuerda que el sábado pasado el presidente Danilo Medina emitió el decreto 298-20. 485 personas fueron detenidas. Yo entiendo que hay muchas personas que en algún momento se les presenta la necesidad de salir por una emergencia y que un día quizás usted puede verse en la obligación de salir. Pero usted, sabiendo que hay un toque de queda a las 5 o las 7 de la noche y usted a las 8 o las 9 de la noche en la calle, bebiendo, tomando alcohol. Vamos a respetar, señores. Vamos a respetar. Porque el respeto, óyame, en todo es fundamental. El respeto en una relación de amigo, en una relación de pareja, el respeto en una relación de amistad, es importante. Ignorar medidas sanitarias genera riesgo y consecuencia nefasta. Hay que ser responsables, señores. La responsabilidad es fundamental. Yo no me canso de hablar de esto, porque que a mí personalmente me duele mucho cuando escucho mil personas infectadas, cuando escucho 10 muertos, 20, 30 muertos. A mí eso me duele. Cuando escucho que tal empresa se vio en la obligación de cancelar a 10, 15, 20 empleados. Cuando escucho que tal periodista fue cancelada. Cuando escucho que tal canal canceló a 10 o a 15. Todo eso es consecuencia del coronavirus y del desorden que hay. O sea, que el coronavirus no solamente es personas infectadas y personas muertas. Es también desempleo. ¿Ustedes no escuchan la noticia cuando hablan de que tal empresa cerró? Que tal canal de televisión votó 20, 30, que quitó el programa tal. Eso es por una situación económica. Que le va a tocar a todos los canales de televisión. Que le va a tocar a todas las emisoras de radio. A las ferreterías. A los restaurantes. O sea, esto del coronavirus es una consecuencia continua que cada día la vamos a ir viendo. Vamos a esperar que a partir del lunes, ya con nuevas autoridades, que van a empezar nuevas, que tienen otras ideas, que tienen otros pensamientos, que tienen otra estrategia. Entonces uno pueda decir, bueno, estamos viendo un cambio. Ya el presidente electo, Abinader, dijo que va a mantener las ayudas hasta diciembre. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es maravilloso. Hablando de presidente, tenemos unas imágenes ahí del presidente de México. Los expresidentes mexicanos, Enrique Peña Nieto y Felipe Carderón, expresidentes mexicanos. Ustedes recuerdan el último presidente que fue Peña Nieto. Pero tendrán que comparecer ante la justicia tras la denuncia de Emilio Lozoya. Ahí están los dos expresidentes. Lozoya es director del petróleo mexicano Pemes, que lo implica en el caso Odebrecht. Entonces, afirma en el día de ayer, el cual mandatario Andrés Manuel López Obrador, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos. O sea, tienen que declarar el expresidente, porque se supone que el presidente de una república es el administrador de la república. O sea, lo que pasa en este canal, hay un presidente, hay un dueño, es el que sabe. Ah, que yo no sabía. Lo que pasa en la república dominicana, el primer responsable es Danilo Medina, ahora Luis Abinader, porque son los administradores. Lo que pasa en Estados Unidos, el responsable es Donald Trump. Lo que pasa en México en este momento, el responsable es López Obrador. Entonces, él dice, López, que tanto Calderón como Peña Nieto, hay que llamarlo y sentarlo en el baquillo de los acusados y hacerle preguntas. ¿Usted no sabía nada de estos sobornos? ¿Usted no sabía nada de estas negociaciones que se estaban haciendo, donde se envolvieron millones de dólares? ¿Ustedes? Recuerden que el expresidente Hipólito Mejía dijo que los expresidentes no se tocan. En una ocasión, creo que invitaron a Leónel Fernández a que acudiera al tribunal. Señor, y no acudió. Leónel Fernández fue citado y no acudió. Hipólito dice, los expresidentes no son tocados. Y a mí me gustaría preguntarle a Hipólito Mejía, ¿por qué? Son dioses los expresidentes. El primero que debe ser llamado a declarar es el presidente. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Estamos felices, hermano. ¿Quién me habla y de dónde? De la ciudad de Nueva York. ¿Cómo está? Hermano, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Es para opinar de Peña Nieto y el expresidente, el tanto domingo, Leónel Fernández. Saliendo de ahí, lo pudieron juzgar también. ¿Usted entiende que tanto Leónel como Danilo y el propio Hipólito Mejía deben de ser citados para cuestionarlo sobre eso de Odebrecht? Eso mismo, que vayan para el bote, que vayan para allá, que vayan presos los tres. No, no, no vamos a decir que es presos. Lo llaman al banquillo de los acusados y depende de lo que el procurador vea, entonces lo puede detener o no. Bueno, a mí que cálguese, 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 gracias. Gracias, mi hermano. Es una realidad, señores. Ponme la imagen de Peña Nieto y Calderón ahí. Mírenlo ahí. Dos expresidentes serán citados y tienen que declarar. El presidente se refirió a la denuncia que hizo el día previo a Lozoya. Lozoya es jefe del PEME en 2012-2016, acusado de recibir soborno de Odebrecht, en la que acusa de manera formal a Peña Nieto y Luis Bidergari, es secretario de Hacienda, de participar en la trama de corrupción, como reveló la Fiscalía General de la República. O sea, Lozoya, que ha sido acusado, cuando lo interrogan, dicen que Peña Nieto tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué es lo que procede? Citar a Peña Nieto, citar a Calderón. Es lo que yo entiendo que procede. Porque Peña Nieto era el administrador, el jefe, el número uno de México en ese momento. Ah, pero entonces hubo soborno, hubo de todo, hubo diablura, y yo como presidente, yo no sabía nada. ¿Vas aquí? Ah, si no, tenemos que dejarnos de esa vagamundería donde agarran a unos empleaduchos que reciben órdenes, los meten presos y los jefes quedan libres. Entonces, yo creo que en República Dominicana, así como está pasando en México, debe de pasar lo mismo. Si en el gobierno de Hipólito hubo soborno, Hipólito tiene que ser citado. Si en el gobierno de Leónel Fernández hubo soborno a sus funcionarios, Leónel Fernández debe de ser citado. Si en el gobierno de Danilo hubo soborno a funcionarios de Danilo, Danilo Medina tiene que ser citado. Los tres tienen que ser citados. Es lo que yo creo. O sea, que no se sorprenda si ustedes ven que en los próximos meses Leónel, Danilo e Hipólito son citados. Debemos dejarnos de eso. Que el funcionario, el ministro de Obras Públicas, está siendo citado porque hubo corrupción. ¿Y el jefe de él? ¿Quién es? Señora, aquí tienen que caer presos dos o tres presidentes. Aquí tienen que caer presos dos o tres ministros. Pero no solamente caer presos, devolver el dinero del pueblo. Porque cuando usted hace una carretera de 10 kilómetros que se lleva 100 millones a hacerla, y entonces la evaluación la hacen más alta, la hacen por 300. Ahí hay 200 millones que dan para otra cosa. Señores, pero yo vi una publicación en una ocasión donde decía que el gobierno había faltado como 10 kilómetros de calle. Creo que fue en el residencial Las Damas, no me acuerdo bien, a un costo de más de 100 millones de pesos. Y yo dije, ¿y a cómo es el metro? ¿A cómo es el metro de asfalto? Que 10 kilómetros, no recuerdo, yo sé que era tan poco lo que habían asfaltado y tanto los millones, que yo dije, ¿y a cómo es el asfalto? ¿A cómo es el kilómetro de asfalto? Vamos a ver lo que va a pasar con Peña Nieto, vamos a ver lo que va a pasar con Calderón, y vamos a ver lo que va a pasar en República Dominicana con Hipólito, con Lionel, con Danilo, con el caso Odebrecht, porque no es justo, señores, que en todos los países que tuvieron... Escuchen esto bien, y me voy ahí a la pausa para tomar un poquito de agua, no veo la taza aquí que siempre me ponen mi café y mi agua. En todos los países que tuvieron que ver con soborno, hay todo tipo de funcionarios presos, incluyendo expresidente. Y en República Dominicana no hay ni un regidor preso por el caso Odebrecht, donde se admitió que hubo soborno por 94, 98 millones de dólares. No hay nadie... No es que yo quiero que caiga nadie preso, no. Pero ¿cómo me pueden explicar a mí que en Perú y en Ecuador hay funcionarios presos, expresidentes presos, y en República Dominicana ni un alcalde pedaño de esos de los campos que usan un puñal presos? ¿Cómo que puede haber tanta impunidad, tanta complicidad en un país, tanta bendita corrupción? Vamos a ver. Luis Abinader tiene una papa caliente en las manos y tiene a los Estados Unidos atrás. Incluso viene una delegación norteamericana a la toma de posesión. Y yo creo que ahí se va a hablar inglés. Vamos a la pausa. Les habla la doctora Anandi Mayor Valerio, neumóloga internista, presidente de la Sociedad de Neumología del Norte, Neumonorte. El COVID-19 está enfermando y matando a muchas personas. La mejor herramienta es la prevención. Por eso te exhortamos a que mantengas tu mascarilla, lavado de las manos constante, mantener el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Si presentas síntomas tales como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del sabor, no dudes en acudir a tu médico para recibir las orientaciones necesarias. Evita la automedicación. Hazlo por ti, hazlo por mí, hazlo por todos. Ustedes saben que ha sido un revuelo en la República Dominicana y hoy queremos compartir con nuestro público, hablando de presidente y de todo eso, vamos a hablar de este sondeo, los muchachos tienen preparado por ahí. A mí me gustaría escuchar su opinión acerca de que Danilo Medina no estará en la juramentación o mejor dicho, el presidente Medina le va a poner la banda presidencial a Luis Sabinader, pero no va a escuchar el discurso. Todos los días se habla de eso porque la gente dice que no, que no puede ser posible. Porque en 42 años, cada cuatro años, se ha visto que el presidente le entrega al presidente electo. ¿Cree usted que la no asistencia de Danilo Medina sea para evitar contagio? ¿Cierto o cuento? ¿Por qué hacemos la pregunta? ¿Por qué se dijo que era por asunto del protocolo, por asunto de la pandemia? Ayer en la entrevista o la conversación que tuvimos con José Luis de León, el vinil, él decía... ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Chino! ¿Cómo está, hermano? Bendición, mi hermano, para usted. Hermano, ¿qué usted cree de eso? Mire, mi hermano, lo estoy llamando con esa actividad de el por qué en realidad no es que Danilo no quiera, ni es que le impida, ni es que Luis Sabinader vaya a decirle lo que vaya a decirle, él debe escucharlo. Ok. Mire, Juan, para que su programa, como es muy visto y muy oído en el país, en el mundo entero. Ok. Lo que pasa, Juan, que Danilo es presidente el 16 de agosto. Yo no lo sabía todavía. Entonces, a él le quitan seis presidentes, según la Constitución, a las 10 de la mañana. El 16. Entonces, usted bien sabe... El 16. ...que él es presidente. Entonces, todo el aparataje, me refiero, todos sus gabinetes y todo, tiene que acompañarlo. Claro, claro. Entonces, en vista de que en la sala de ahí, hasta los mismos funcionarios que Luis Sabinader ha escogido, no van a participar. Entonces, que yo te quiero decir un ejemplo. Está bien. Tú dirías, bueno, porque a Danilo y a la vicepresidenta que vayan, entonces, y sus seguidores de defensa, que no tienen... Porque él es presidente hasta las 10 de la mañana, recuerde eso. Sí, sí. Es a las 10 de la mañana, que él fue todavía a las 9 de la mañana, a las 8. Le corresponde cualquier autoridad de que él quiera hacerla. Entonces, tú me entiendes. O sea, yo entiendo... Sí, no, pero... Él no va, no es porque le vaya a decir lo que vayan a decirle, porque en realidad fue lo que yo te expliqué hace un tiempo atrás. Los expertos han dicho que del 1844 para acá, en el país no ha habido un presidente como Danilo. Ahora, que Luis Sabinader lo supere, ahora, tú me entiendes, eso es un veremos, hablaremos de 24, cómo él ejecuta estos cuatro años que le tocó el reporte. Sí, no, eso no es una justificación tuya. No, 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 no. Es una realidad, porque es lo mismo que estoy hablando del COVID. Tú sabes bien claro que el COVID, dicho lo respecto, simplemente un distanciamiento y una marcarillita que uno tenga que ponerse. la argumentación, o sea, yo sé que está inaugurando muchas obras, pero tiene que inaugurarla porque en realidad la hizo. No lo puede dejar ahí. Sí, no, pero él va a estar ahí, perdón. él le va a poner la banda presidencial. Entonces, si le pone la banda presidencial, es justo que se siente ahí a escuchar el discurso, porque a él lo escucharon. porque Manu White, ya ese protocolo se quitó, el que le pone la banda presidencial es el senador, que ya ha escogido por la... Sí, pero él va a estar ahí. Eso se entiende, ya, pero eso se... Espérate, espérate. Eso se sigue lo que se ha escogido así. pero que él va a estar ahí hasta que se ponga la banda, es lo que dicen ellos. Después que se le ponga la banda, la banda presidencial, que seguramente el presidente se va a retirar. ¿Y qué quiere decir eso? Que él no quiere escuchar el discurso, es lo que yo digo. No, 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 Juan, lo que él no quiere no es escuchar el discurso. Ah, ok. Es que volviste y digo, a las 10 de la mañana, él tiene que estar con su grupo de gente, como seguridad de él. Ah, ok. ¿Me entendiste? Entonces, va a argumentar demasiadas personas. Esa es una opinión mía, no es una opinión real de lo que está pasando. si no tuviera esto, tú ves, yo te dijera, es verdad, él como que, y el comentario que tú dijiste respecto a los presidentes, yo voy con eso. Ah, ok. El que hizo algo mal, porque en realidad lo que viene no lo van a acartar. Ok. El que hizo algo mal, él tiene que hacer comisión en México, llevarlo al banquillo, y si usted la hizo, meterle su baño como aquí, que se robó un salami. Para mí, que a los tres lo van a citar, en el caso de Ebrecht. Tanto a Danilo, como a Daniela, como a Daniela. No, todavía, escúchame, pero yo creo que no, porque es que son reyes en este país, los tres, Hipólito, Danilo y Leone, imagínate, son tres, eso es indudable, Juan. La intención está buena, pero no hay aquí un fiscal, no hay un procurador. Mira, van a poner que supuestamente a Miriam Germán, a Gemana, a esta misma. Oye, si ponen a Miriam Germán, cita a Danilo, anótalo. No, anótalo. Citará un par de funcionarios, que se le hicieron difícil también a ella, pero a esa gente son intocables, tú no sabes, Juan. Chino, y te quiero mucho. Chino, dile a tu esposa, que mañana me traiga un poco de café, para la taza que me tienen en blanco aquí. Ah, no, eso, yo mismo te lo voy a llevar. Gracias, hermano, un abrazo. Bueno, ahí estuvo la opinión del chino, el chino dice que pasa en el protocolo. Yo quiero que usted me llame y me diga, ¿cree usted que la asistencia de Danilo Medina sea para evitar el contagio? ¿Cierto o cuento? ¿Cierto o cuento? Porque el Danilo ha estado en muchas inauguraciones, que tiene mucho roce con gente, que por cierto estuvo aquí en Santiago, inaugurando el Arturo Grullón, y ahí había gente con pancartas regado. Wow, hasta asesino. Creo que vi una camparta diciéndole asesino, por todos los niños que han muerto. La gente terrible, la gente aprovecha cada oportunidad, oportunidad para expresarse. Por eso nosotros hemos diseñado este programa y vamos a tener, vamos a tener una parte de denuncia a través del mismo. Vamos a tener una parte de denuncia que la vamos a publicar en nuestras redes sociales. Estamos elaborando el arte, le estamos dando forma para que usted, si quiere, puede hacer un video de cualquier cosa que usted vea en las calles. Usted lo puede grabar, lo puede narrar. Yo soy fulano de tal, para ayúdame ahí con Juan Carlos García, mira lo que está pasando. Es una forma de darle la opción. Hermano, hermano, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. ¿De dónde me habla? De Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros. Deme su opinión de lo que estamos hablando o lo que usted quiera decir. Mi opinión es, mi amor, que ese señor para mí es un dictador hace tiempo. ¿Quién? No le ha conformado los años que tiene ahí. Y tiene, tiene, tiene dolor en el corazón tener que quedarse ahí, escuchando el discurso del otro. Él debe de quedarse ahí como se ha quedado para las otras cosas. Y es verdad que ha, ha inaugurado demasiada obra, demasiado todo, sin terminar, sin todo. Sin embargo, a estar ahí como educadamente, para que el mundo lo vea, que esto es histórico, esto que está pasando, lo pudieron quitar a él de ahí. O sea, él no quiere, para mí él no quiere ningún virus, que no la forme. Usted me dice, espérese, usted me dice que él tiene un dolor en el corazón de quedarse ahí a escuchar ese discurso. Se fue. Mira, yo pude ver el discurso de López Obrador de México. López Obrador dando el discurso y Peña Nieto ahí sentado. Óigame. Y todo lo que dijo López Obrador fue fuerte. Claro, por eso es que usted tiene que hacer un trabajo bien hecho, para cuando le toque entregar, usted se pueda quedar ahí tranquilo. Mil cosas. Recuerden que ese es un discurso bien elaborado. Ayer el vinil dijo que el discurso que estaban elaborando era para humillar a Danilo. Yo no estoy de acuerdo con vinil, porque entiendo que ahí no pueden hablar mentira. O sea, el presidente electo, todo lo que diga ahí tiene que ser verdad. No se puede inventar nada. Ahora, si el presidente saliente hizo cosas que dé al paso de que se le haga un discurso de humillación, se lo ganó. Yo espero en ese discurso de Luis Abinader que él diga que a los funcionarios se le va a bajar el 50% del sueldo, como lo hizo López Obrador. Gobernador del Banco Central, 50% menos. Los funcionarios que ganen de X cantidad para arriba, 50% menos. A ver si es verdad que son funcionarios que le quieren servir al pueblo. No es justo que un encargado de un departamento del FOMPER gane 370 mil, 320 mil, 330 mil, cuando con ese salario se le puede pagar 80, 90 mil pesos a ese y se puede pagar a 8 o 10 personas más. Entonces eso hay que regularlo. Dice la ley que ningún funcionario debe ganar más que el presidente, pero hay funcionarios muchos que ganan más que el presidente. Entonces si el mismo gobierno viola la ley, ¿cómo me exigen a mí que respete la ley? No tiene calidad moral el gobierno para decirme a mí, tú tienes que respetar la ley. ¿Por qué ustedes mismos la están irrespetando? La gente está reborteada en las calles, en las redes sociales, en los programas de radio y televisión, porque dicen que el presidente Medina debe de estar ahí. Que así mismo, como lo escucharon a él, él debe escuchar a Luis Abinader. Se habla de cuentos, se habla de que no, que es verdad, que el coronavirus. ¿Tenemos llamada? ¡Buenas! Baja un poquito el volumen para que no haya un delay. ¡Buenas! ¡Sí, buenas! ¡Saludos! ¿Quién me habla ahí de dónde? Habla Adriana de Nueva York, el Brom, Nueva York. ¡Qué bueno! El Brom, Nueva York. Mucho calor está haciendo. Demasiado. ¡Ay, sí, ay, sí! Mi hija me mandó un video ahora y me dice, papi, qué calor está haciendo aquí. Aquí está haciendo mami, doña. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué usted opina de lo que estamos hablando? Bueno, yo puse el programa ahora, pero según oí ahora, es respeto al discurso que va a dar el nuevo presidente y que el presidente saliente no va a ir a entregar. Exactamente. ¿Qué usted cree de eso? Porque yo opino que él sí debe de ir porque en todo país del mundo el presidente saliente es el que entrega al entrante. No, y aquí... Yo creo que no es que... Aquí, por ejemplo, aquí en República Dominicana, a él le entregaron y se quedaron ahí. Entonces, él debe de hacer lo mismo, quedarse ahí tranquilito. Claro. Eso es una falta de respeto hacia él. ¿Hacia él? Y es que él tiene miedo de que ahí mismo de Palacio lo van a llevar para donde él sabe que va a ir. ¡Ay! Todavía, porque le van a hacer su juicio. ¡Ay! Y no va a ser solo. Oye, eso va. Eso va porque el pueblo entero no fue Luis Abinader que lo sacó a él. Fue el pueblo que nos deportamos a votar en contra de la corrupción. ¡Ay! Y lo primerito que nosotros queremos es justicia. Porque ahora mismo todos los presidentes que metieron su mano con Odebrecht están presos. ¿Por qué Danilo y su gente no pueden ir también? ¿Usted entiende que él va a caer preso por los dos de presa? Bueno, yo que entiendo que todo el que la debe debe pagarla. ¡Ay! Sea quien sea, caiga quien caiga, tiene que caer. Aquí no hay doña ni un regidor preso y en Perú... No, yo van a ver. Van a ver. Es que el pueblo, mire, el presidente electo vio cómo el pueblo se debordó a sacarlo a los que estaban. Así mismo, él no puede esperar que también le hagan lo mismo a él. Entendemos que si entendemos que si Luis Abinader no hace el trabajo en cuatro años va para afuera. A la misma canción se le pone... El cambio. Para afuera que van. Porque ellos se sacaron de ese rico y le dieron de su propia medicina. Se lo vamos a guardar. Él le decía al pueblo y a lo contrario, es para afuera que van. Es para afuera que van. Entonces ahí le hicieron a él también, le pusieron su rico y lo sacamos. Por último. Con mucha dignidad. Por último, en Nueva York, ¿usted entiende que el PRM barrió? Barrió con una escobita mágica. Miren, mi amigo, miren, mi amigo, yo fui presidenta de una mesa electoral aquí por la Junta Central Electoral. Ok. Cuando yo contaba un voto al PMD, dos votos para el Partido Reformista, yo sacaba 20 del PRM. No relajes. Y... Todos los demás ganaron. Este muchacho va a... Yo en Nueva York. No era un centro de mesa que perdió. En Nueva York no ganó el PRM. Todos, 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 no más fue el PRM. Le digo que el delegado del PLD, si yo no hubiera sido una persona que siempre me he educado en esto, ya me tenía un problema. Porque él no quería que yo cantara PRM, PRM, PRM. Y él me decía, ¿y cuándo usted se va a callar? Digo yo, cuando dejen de salir votos. Cuando dejen de salir votos. Ah, porque los votos están ahí, hay que cantar. No, verdad, hay que cantarlos. Gracias, mi doña. Ok, mi amor. Oye, la doña se convirtió en un artista. PRM. Oigan, ese dato, ella sacaba un voto PLD, dos votos Leonel, 20 PRM, o sea, el PRM barrió, y eso le dice a Luis Abinader que tiene un compromiso con ese pueblo que salió a votar. No le puede venir que el supuesto cambio que hablaban sea un simple cambio. ¡Buenas! ¡Buenas! Buenas. Hermano, ¿quién me habla y de dónde? Me habla Antonio del del Villar. ¿Del Villar? De New Jersey. New Jersey. Gracias, hermano. Bueno, la gente está de Nueva York llamando hoy nada más. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias. Gracias a Dios. ¿Qué usted opina de lo que estamos hablando que Danilo no asistirá a la toma de posesión? Mire, quien le habla era dirigente del PLD en Santo Domingo, presidente de un intermedio en la provincia de Monte Plata. Ok. Y verdaderamente Danilo dijo que iba a hacer lo que nunca se hizo, que nunca se ha hecho. ¡Ay! Y lo va a hacer ahora. que lo hizo, lo está haciendo. Porque si él es responsable, él debe de esperar ahí a oír lo que le van a decir. Y para mí, Danilo no es responsable. Muchas gracias. Gracias, hermano. Oye lo que dice un presidente de comité de intermedio del mismo PLD. Eso que dijo ese señor ahora es el sentir del pueblo. Así mismo como escucharon al presidente de la república cuando ganó como presidente, así mismo él tiene que escuchar. En 42 años en la república dominicana es la primera vez que el presidente saliente no escuchará el discurso. y ahí hablamos ayer de eso, donde cada presidente le ha entregado al otro. Pero Danilo Medina no estará ahí. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aló! Sí. ¿Quién me habla? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla y de dónde? José Mercedes de Long Island. ¡Long Island! Anoten eso. Cinco llamadas todas de Estados Unidos. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? Estamos bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno, qué bueno! Estoy confirmando eso, que la señora habló ahí. ¿Qué dijo la señora? Oiga, oiga, el comité político tiene que caer preso todo. ¡Ay! ¿Todo? Pero yo especialmente, yo soy, soy un dirigente del PLD. No, no, espérese, 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 espérese. ¿Usted es dirigente del PLD y dice que tienen que caer todos presos? No, así, ¿no? Es, es dirigente del PLD. Me fui para la fuerza del pueblo cuando Leónel se fue. pero por lo menos es que ha sacado tres del comité político. Mire, mire, ese partido, el futuro que yo le veo es que no va a volver jamás al poder. ¡Ay! Y mire, oiga lo que lo va a decir. Primeramente, quiero que me metan preso. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Quiero que me metan preso a Francisco Javier. Francisco Javier, ¿quién más? Temo. Temo, ¿quién más? Melanio Paredes, de Chalatán. Melanio Paredes, ¿quién más? El Penco, que es miembro del comité político. ¿El Penco? ¿Usted quiere que lo metan preso? Sí, sí, claro, a todos ellos, porque son ladrones todos. Ah, ok. ¿Quién más? ¿Quién más? No, nada más de dejar la base fuera, los de abajo, los que no se comieron un dulce con el gobierno del PLD. Hermano, aquí me, hermano, aquí me dicen a través de WhatsApp que a Leonel hay que meterlo preso también, me dicen aquí. ¿Qué usted cree? Bueno, si lo cometió también, que lo metan preso. También preso. Ay, 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 ay. Bueno, mi hermano, ¿lo está viendo a través? Ok, ok. ¿No está viendo? No está viendo a través de Dominica Plano. Se cayó. Ay, mi madre. La gente está revolteada. Reinaldo Vargas, desegurado. Reinaldo Vargas no está viendo. Buenas. Buenas. Sí, puede hablar, lo estamos escuchando. Se cayó. Cuando llamen, el volumen del televisor lo bajan o pónganlo en mute y me escuchan y me escuchan por el teléfono porque cuando me escuchan por el televisor se produce una retroalimentación, lo que se llama un feedback y la comunicación es difícil. La gente se está expresando. Buenas. Juan Carlos, es de aquí, de Santiago. Dímelo. Oye, ¿para qué tú lo quieres ver precios si no le quitan lo que se roban? Dime, ¿para qué tú lo quieres ver precios? No, no. Tiene que quitar lo que se roba porque no estaban con mi país. Claro, usted se robó dos mil millones trancado y los cuartos para atrás. ¿Cómo fue? Gracias. Reinaldo Vargas, amigo y hermano de mi amigo y hermano Juan Enrique. Un abrazo para todo en sintonía a la gente. Señores, me están fogoneando por aquí, por aquí. Deme un chance. Así no. Ay, 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 ay. Gracias a la diáspora dominicana en los Estados Unidos que nos están llamando desde New Jersey, El Bronx, Manhattan, Long Island. Gracias, hombres y mujeres valiosas que están trabajando en los Estados Unidos para en algún momento de la vida venir de retirada a su país. Aquí lo vamos a esperar. Un país bueno. La gente dice que mal administrado, pero bueno. Hay muchos funcionarios buenos. Miren eso, señores. Eso fue ayer en el Arturo Grullón donde fue inaugurado y hay un dato, esa era gente que tenía, hay una discusión ahí, la gente peleando y de todo, la gente rebortea. Ponme el audio. Ponme el audio. Ahí hay una queja por los quirófanos de que no hubo quirófano, de que los quirófanos se cogió lucha, pero... Esto es el hospital a un 100%. Dice, aquí hay la bulla. Para abastecer la provincia en Cienfuegos, en La Canela, en la zona sur y en Burago, el tanque de almacenamiento en Vista Linda, zona sur. Baja aquí, baja aquí. Yo estuve escuchando un audio, atención, de ese gran comunicador, locutor, José Guillermo Suéz, donde dice José Guillermo Suéz, vamos a inaugurar el hospital Arturo Grullón, que durante años estuvo lleno de mugre y abandonado. ¡Buenas! De aquí, del Brón. Del Brón, el programa hoy es internacional. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, bien. ¿Por dónde no está viendo? Dominicambiú, Superteve. Dominicambiú. Dominicambiú activo, José Luis, qué bueno. Dímelo, hermano. Está bueno que cuando él entre a Bina de que le quiten los chelitos a todo el que robó. ¡Ay! A todo el que robó. Oye, hermano, con ese dinero se paga la deuda eterna. Ya él llamó para eso nomás. Que le quiten el dinero a todo el que robó. ¿Verdad? Ah, bueno, yo me robo mil millones de pesos. Juan Carlos García se roba mil millones de pesos. Me meten preso dos años, tres años. Duermo un día en la cárcel, un día en mi casa, un día en la cárcel, un día en mi casa. A los tres años me sueltan y de los mil millones me quedan 500. Ya. Usted me da mil millones de pesos a mí y yo le hago dos años, Rafael, parado. Usted me da mil millones de pesos y yo parado, parado, sin cama, se lo hago, Rafael, porque lo primero que con ese dinero yo soy un rey, Rafael. ¡Buenas! ¡Buenas! Sí, buenas. Sí, buenas tardes, Juan Carlos. Hermano, ¿quién me habla ahí de dónde? Freddy Cedeño, del Brón. Del Brón, hermano, muchas gracias por Dominic Ambiú, ¿no está viendo? Sí, señor, por ahí mismo. Dominic Ambiú con una señal nítida. Nos estamos viendo en todos los Estados Unidos. Ayúdame ahí. Dime, hermano. Estamos viendo para hacer un comentario. Ok, dígalo. Respecto a todos esos corruptos, ladrones, desfalcadores, lo primero que Abinader tiene que hacer es confiscarle los pasaportes. Ah, ok. Ok. Cerrarle todos los pasaportes que cuando ellos quieran salir del país, estén clausurados todos esos pasaportes. Es una buena idea esa. Porque ellos todos van a tratar de salir hasta aguantar a ver cómo va a venir el pulso de Abinader. Sí, se van a ir para allá. Si yo lo enflojo, van a retornar otra vez al país. Ok. Pero muchos de ellos van a tratar de salir del país. Sí, porque tienen dinero. Tienen dinero. Tienen dinero, tienen dinero en paraíso, en fiscales. ¿Qué bueno? Tienen apartamentos. De todo, de todo, de todo. Tienen todo. Esa gente, lo primero que tienen que hacer es eso, agarrarle los pasaportes para que no salgan. Hermano, ¿y tú entiendes que va a caer mucha gente presa? Claro, tiene que hacer. Es un compromiso de Abinader con el pueblo. El pueblo lo puso a él por eso ahí. Ok, ok, perfecto. El pueblo tiene estés y ansia de que todos esos ladrones uno los vea amarrados en la televisión. Ay, 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 ¿entiendes? Y otra cosa para nosotros que aportamos al Fico de Santo Domingo, lo que vivimos en la diáfora. Así es. Que por lo menos Abinader, cuando uno vaya a importar un carro hacia Santo Domingo, que le bajan un 25%. Ay, sí. Porque nosotros en verdad aquí aportamos a la economía dominicana y nunca se nos ha tomado en cuenta ni para eso. Mira, hermano, ese dato que tú das, aquí, los que viven en Estados Unidos, en Europa, es millones y millones y millones de pesos que mandan diariamente. Ahora mismo, Juan Carlos, el turismo está completamente cerrado. lo que ha subido un 5%, y la remesa comparada con el año pasado para esta fecha, ahora están más altas que al mismo tiempo del año pasado. Claro, claro. Que eso significa que nosotros somos la segunda, es más, no puedo decir la segunda, la primera, porque ahora mismo no hay turismo y nosotros hemos estado apoyando al país, apoyando a nuestra gente. ha sido un soporte fundamental los envíos de remesa de los dominicanos en el extranjero a sus familiares, eso ha dado un soporte a la economía, de aquí, uno puede ver las largas filas en los diferentes casas de envío, en los bancos, ustedes se han portado de una manera, por hermano, hasta a mí me mandan lo mío, gente que yo... Claro, porque si nosotros tenemos nuestra familia allá que trabaja y ahora está fuera de los trabajos, no tienen ninguna entrada, entonces si tú apoyabas dos familiares tuyos, ahora tienes que apoyar cuatro. Claro, porque eso es lo que nos toca a nosotros, ayudar al prójimo, estar con el prójimo en situaciones como esta. hermano, y nosotros aquí no recibimos nada del gobierno. Nada. Nosotros somos los verdaderos ciudadanos dominicanos que estamos en la línea de fuego, porque no recibimos nada de ningún gobierno y cuando esos corruptos vienen aquí, le tiramos hasta huevo y los boceamos ladrones. Sí, sí, mira hermano, aparte del vehículo, yo creo que a ustedes le deben de dar como un bono especial para su primera vivienda también, aquí. Claro, desde luego, desde luego. Vamos a hablar de eso al paso, hermano. Gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias hermano, qué bueno, la diáspora dominicana en los Estados Unidos no está llamando, hemos recibido como 10 llamadas hoy. Buenas. Buenas. Y buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla y de dónde? Eduardo, de Staten Island, Nueva York. Staten Island. ¿Tú vives de aquel lado? Allá mire. Sí, de aquel lado. Me gustó, yo hice un viaje para allá y me gustó mucho. Bueno, por lo menos le pasaste cerquita a la Estatua de la Libertad. Sí, le pasé cerca, no entré, pero le pasé cerca. ¿Cómo está hermano? Bien, gracias. Yo lo que quiero decir es que este traje naranja que comúnmente se usa en la República Dominicana para los presos, el color, debe ser eliminado para los nuevos presos que vienen, que son del PLD, un color diferente para que el pueblo sepa identificar el ladrón común del ladrón de cuello blanco. Ah, ok, ok, ok. Los presos normales le ponemos un traje, los presos políticos le ponemos otro y el pueblo dice, mira, ese le robó el país. Exactamente, sin necesidad de averiguar quién es ese, porque ese es uno de los ladrones del PLD. Y le podemos poner el nombre atrás como los peloteros. Sí, mejor todavía. Mejor todavía. Porque tú vas al playa, a ver, yo voy al playa a mi juego a pelota y no tiene el nombre de Upli, ¿quién es ese? Tengo que estar preguntando. Ok. Va válida tu observación el nombre del delincuente. Tú me puedes dar dos nombres que tú crees que vas a poner. Pero yo te puedo dar como siempre, voy a dar primero. Dame dos. Dame Camacho, el líder. Ay, Camacho. Sí, claro. Pero Camacho lo que tiene son como 3 mil millones de pesos, dijo él. Y lo considera poquito. Dime otro, otro nombre. ¿Cómo se llama? Una momia que hay ahí que le dicen temíctor de montar. Temo. También. El nombre de Temo ahí atrás. Claro, ¿y por qué no? El nombre de Temo, oye, otro problema grande que hay en Santo Domingo. ¿Cuál? Que nadie habla, nadie habla de una investigación minuciosa y profunda en el departamento de registro de títulos de propiedad. Ay. Porque cuando se vaya allí, allí van a aparecer miles de títulos de yates, aviones, cintas, edificios de los famosos testaferros que nunca han trabajado y que son tantos que habría que hacer una cárcel especialmente para todos ellos. Lo bueno es, hermano, que acaban de inaugurar una nueva cárcel en República Dominicana y no hay nadie todavía. ¿Qué usted cree? Eso es lo bueno. ¿Se lo dejamos a ellos eso? Se lo dejamos a ellos. Ok, ok. Hermano, muchas gracias. Gracias a ti por permitirme. Amén. Ahí está nuestra gente de todos los Estados Unidos, desde State Island, New Jersey, Long Island, Brown, New York. Wow, qué bueno. Qué bueno es poder llegar a cada uno de esos dominicanos en los Estados Unidos. Las empresas de los Estados Unidos que quieran patrocinarnos, le vamos a poner, miren el número ahí. ¡Buenas! Libre. Dígamelo. Oiga, para mí, Jean Alain fue a visitar la cárcel nueva, parece que cogió la ley. Espérate, espérate, no te escuché bien. Dime otra vez. Jean Alain fue a hacer la visita a la cárcel, parece que ya cogió otra habitación. Ah, ok, tú dices que Jean Alain, estos tigres son fuertes, que Jean Alain ya cogió su habitación, ahí le puso el nombre. Sí, lo que se lo va a ver. Hermano, gracias. Estos muchachos no son fácil, esta gente no son fácil, esta gente no son fácil. Ahí tenemos el número en pantalla, 809-724-5500. Todas esas empresas en los Estados Unidos se pueden comunicar aquí con el canal, si quieren poner su publicidad en este programa. El programa en Estados Unidos, José Luis, es local, a las 2 de la tarde, es local. Buenas. Buenas. Le habla Kevin Reyes, buenas tardes. ¿De dónde me habla, hermano? De Long Island. Long Island. Dígame, con usted terminamos. miren, yo le voy a decir algo. No sé si usted sabe cuáles eran las empresas de Corde. ¿De Corde? Sí, que pasaron a formar parte lo que es Fomper, que era el que administraba los impuestos de esas empresas. Sí, 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 sí. Mire, ahí era que Yomaira Medina, Alexis Medina, el mismo gobierno, el Penco, mire, era 100 millones y se lo guardaban ahí en un saco. Pero yo estuve viendo, hermano, yo estuve viendo un reportaje donde a Yomaira Medina le dieron como 60 millones del Fomper, dije, para la fundación de ella. Oiga, oiga, le estoy diciendo, por eso es que Luis Abinader dice que hay que eliminar eso, que es un nido de corrupción. Ya, ya fue eliminado el 16, queda sin efecto. Sí, yo creo que hay que eliminar más empresas. Claro, claro, el OISOE fue eliminado. Mire, esos pobres empleaditos que son pequeños ahí, no deben tocarlos, tienen que pasar a otras empresas. Los pequeñitos, pero ahí todos los encargados de Fomper cobran 300 mil y pico de pesos. mire, mire, se liquidaron ahora y los que son empleados pequeños lo dejaron todos en el limbo. Ah, hubo una funcionaria ahí que le dieron 49 millones de pesos. Oiga, hermano, el asistente de aduana lo liquidaron y que 3 millones y pico, oye. Sí, 3 millones. Hermano, gracias, ya no tenemos tiempo para más. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Y lo felicito con su programa. Vamos, vamos. Gracias, hermano, somos locales en Estados Unidos, nada que nada, somos locales. Señores, sin temor a equivocarme, si traen un procurador agresivo, sin temor a equivocarme, van a caer más de 100 presos. Se lo estoy diciendo hoy, anótenlo, más de 100 políticos funcionarios van a caer presos. Si Luis Abinader no lo hace, en cuatro años le van a decir lo mismo que él le dijo al PLD ahora, el cambio va. Yo soy Juan Carlos García, esto fue Ayúdame Ahí, El Sentir del Pueblo. Mañana estaremos de nuevo con todos ustedes a la misma hora. Ayúdame ahí. 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 Canal 55. Tu televisión como tú. Te has dado cuenta ¿Cómo se ve este canal en internet? El mejor video Garantía de permanencia en el aire El servicio de expertos Desde Los Ángeles, California Para Latinoamérica y el Caribe 829-249-7321 Para Estados Unidos y Canadá 1-800-737-6640 Dominica Internet El mejor audio y video en la red Una empresa de Rudy Morel Para Latinoamérica y la ley Para Latinoamérica y la ley Arquípte mi opinión Gracias por ver el video.